Y arriba compañerita que más arriba voy yo eh, beberás agua de nieve que también la bebo yo eh. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. Vos tallo un alcantaruxa, vos tallo un alcantaruxa Quente pena que se mate, quente en catarroquetusa Ay, la, 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 la... Adiós, que che me voy de esta terra para y otra Que hay agua donde sollo lavará la tuva ropa Ay, la, 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 la... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video